Gracias a Dios ya es jueves 23 de mayo. Vamos a dedicar un minuto a Dios y pedir protección para este nuevo jueves que comienza. En el nombre de Jesús, amado Dios, en este nuevo jueves que comienza, te doy las gracias con todo mi corazón. Gracias por el descanso que me diste. Hoy, pude recuperar mis fuerzas, mis energías, para enfrentar este nuevo día. Como dice tu palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy pongo mi corazón ante ti, buscando tu presencia y tu orientación. Reconocemos que sin ti no somos nada, y sin tu gracia no podemos enfrentar los desafíos de este día. Pedimos, Señor, que nos guíes en nuestras elecciones y acciones, que nuestros pensamientos sean dirigidas por tu sabiduría y tu amor. Concédenos la fuerza para ser instrumentos de tu amor y tu misericordia, llevando consuelo a quienes sufren y alegría a quienes nos rodean. Que este día sea vivido de acuerdo con tus principios, honrándote en todo lo que hagamos y decimos. Agradecemos por tu constante presencia en nuestras vidas y confiamos en tu protección. Confiamos que todo lo que suceda, ya sea bueno o malo, obrará para bien. Oh Padre, gracias por permitirme empezar un nuevo día más. Renueva mi corazón con tu poder y propósito. Perdona mis pecados de ayer y permíteme caminar más cerquita de ti. Brilla en mí para que cada persona que me encuentre pueda sentir tu presencia. Señor, tómame de la mano, porque solo yo no puedo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te dice hoy, escucha muy bien. Yo soy tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. No temas, yo tengo el control de todo. Tú confía en mí. Vas a estar muy bien. Voy a bendecir tus proyectos, tus anhelos, tu vida y toda tu familia. Nunca pierdas la esperanza. Sigue creyendo que lo mejor está por llegar. Si lo crees, escribe, yo creo en ti, Señor. Muchas gracias por todo tu apoyo. Por favor, comparte esta oración con tus amigos y familiares. Y no olvides de dejar tu me gusta. Y si fue de ánimo, escribe, Amén, en los comentarios. Muy buenos días. Y Dios te bendiga. Amén, en los comentarios.